Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes seguimos con este hermosísimo juego llamado Dragon City El día de hoy básicamente lo que vamos a hacer chalotes es combates en pvp Y dirán bueno de prodigy porque bueno La respuesta a esa pregunta es porque ya tenemos dragones a nivel 40 Tenemos al dragón noble escamas y también tenemos a nivel 40 a el otro heroico Que no me acuerdo como se llama el noble dragón cometa Estos son los únicos que tengo a nivel 40 Mi intención es llevar el otro heroico de hecho tengo 3 Tengo los 2 que vieron y el dragón celestial que son los únicos que tengo en este momento El objetivo sería llevar los primero estos a nivel 40 Posteriormente quiero llevarme también este que es el muerta arcana Que lo puedo rankear o subir de rango no sé cómo llamarle Ese también lo quiero subir un poco y aparte tiene habilidades o sea me conviene Posteriormente ya dependiendo pues los legendarios que vaya consiguiendo Los heroicos pues ya los estaré llevando también a nivel 40 Que ahorita se supone que ya no te deja más subir el nido Y aquí por ejemplo si yo quiero subirlos un poco más Me dice que puedo alcanzar el nivel 70 a nivel máximo Y aquí me da varias cositas o sea Aquí me dan una oferta que cuesta 300 pesos mexicanos Por 190 orbes y en teoría esto me daría para poderlo subir si no me equivoco A nivel 110 en realidad me faltan 60 orbes Que esto me tendría que poner si alguno conoce un clan chavalotes Que me lo ponga aquí abajito en los comentarios de dragon city Porque lo necesito eh lo necesito Para poder intercambiar porque aquí también a ver nuevo trueque Y aquí por ejemplo podré intercambiar tanto mis heroicos Como que también me donen Me donen perdón los heroicos que me faltan del nobre dragón Vean por ejemplo solicitados donados no Aquí podemos colocar Solicitamos de dragón cometa Y donamos de por ejemplo Es que estos por ejemplo también me conviene Me convienen todos los de 100 los de 500 Los veo muy complicados O sea por ejemplo yo podría dar De este o del que me pidan en realidad O sea si me piden del escamas les doy del escamas Si me piden del noble dragón Bueno es que este avasallador también me gustaría conseguirlo O sea podría obtener varios heroicos Pero bueno chavalotes yo creo que igualmente esto Ya que vaya creciendo un poquito más Vamos a hacer una alianza nosotros Y ya vemos que es lo que sale de todo esto Pero bueno chavalotes como les digo Niveles 40 vamos a darle A lo de las ligas primero A ver si podemos llegar a ganar Que la verdad lo dudo Y de hecho voy a restablecer ¿Por qué restableces de Prodigy? Si casi ya lo terminabas Bueno porque ya no voy a llegar a más Y ya lo había intentado Vamos a ir con los primeros heroicos De nivel 40 A ver Vamos a acomodar primero al dragón cometa Posteriormente al dragón escamas Y por último al noble dragón celestial Vamos a ver que tal nos va chavalotes Vamos a ver que tal nos va Que de hecho debería De dejar esto por la paz Para la carrera heroica Pero bueno pues es lo que hay Es lo que hay Igualmente no vamos a hacer tantos combates Vamos a hacer uno Y después nos vamos a pvp Vamos a jugárnosla contra el nivel 55 A ver que es lo que tiene Nosotros somos nivel 52 Pero igualmente tenemos cositas Muy pobrecitas Ok niveles 35 en diamante Y nosotros también lo tenemos en diamante Ok perfecto Vamos a ver si le hacemos efectivo con alguno No Hacemos aurora boreal 27000 de daño Que no está mal Pero también él me hace bastante daño 29 25 Aquí por ejemplo Me conviene cambiar a dragón escamas Para que se lleve la kill Y vamos a ver si el otro no me hace efectivo Nah este no me va a ser efectivo Este no me va a ser efectivo Este es uno de los monstruos chavalotes Que sale también Oh este es uno de los monstruos Que sale también en el Monster Legends Oh aquí tenemos la versión de Waterface Algo así se llama Oh esto no lo había visto A ver hacemos esto aquí 28000 El me hace 15000 Y nuevamente le hacemos 29000 Perfecto Y ya por último A ver Aquí voy a cambiar rápidamente Porque le puedo hacer efectivo Y de hecho lo vamos a matar Efectivo Bueno se quedó a nada Ok bueno Por lo menos me da para poder Hacer un poquito de potenciado En dragón escamas Y listo Ahí está chalotes Nivel 40 Estamos estrenando Niveles 40 Vamos a darle a quien reclamar Nos llevamos la win Y a ver que podemos hacer Por acá abajito Vamos a reclamar esto Ahí me dan otra fichita De lo del evento Perfecto Que llevo dos apenas O sea me faltan cuatro Me faltan cuatro Pero bueno Eso lo vamos a hacer Un poquito más adelante Vamos a reclamar esto Y ahora sí Vamos al pvp Vamos contra un equipo Que está medio fácil Ahí vamos a cambiar a este Vamos a colocar Ok 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 Vamos a colocar este Si yo creo que El dragón puro Puede hacer Muy bien su papel Aunque lo debería De subir de rango Pero bueno A ver que podemos hacer Vamos a checar Que podemos hacer Contra este equipo Igualmente tenemos 100 mil de vida Y él tiene 91 mil Eh Le hacemos efectivo Si le hago efectivo Con esto Lanza llamas 26 mil Es que no le estoy Haciendo mucho daño Tampoco Y creo que Él me hace efectivo A mí A ver Él me va a hacer efectivo Si me hace efectivo Ah Si hacemos este Me va a matar Nada Vamos a perder Vamos a perder con este Y en el siguiente Nos ponemos al dragón Escamas Para que lo mate O al dragón Puro mismo Yo creo que Se hace 9 mil No Ajá 14 mil Perfecto Ahora el detalle Es Podrá contra los dos O sea Esa es la pregunta Del día de hoy Podremos Ganarle A los dos A ver Si aquí lo matamos Perfecto Perfecto Si podemos Muy bien Oh Me hace efectivo Cuidadito Cuidadito Wazowski Cuidadito Pero no Igual ganamos Y ahí lo tenemos Chalotes Es que Los niveles 40 Son Son una barbaridad Son una barbaridad Reclamamos esto Estoy en este momento En 3182 copas Que estoy bajito De hecho He llegado Si vemos aquí Hasta las 4400 copas Pero el detalle Es que Como dejé de jugar Y todos fueron Progresando Y ese fue Uno de los detalles Principales Por los cuales Pues ya no pude hacer Absolutamente Nada Pero bueno Pues que le vamos a hacer No chalotes Que le vamos a hacer Estamos retomando El Dragon City La verdad Me está gustando Bastante Como se está dando Y como lo voy manejando Hasta este momento Igual Tengo que aprender Muchísimas cosas Todavía del Dragon City Ya espero no comprarme Más pases O sea Espero que nada más Sea este Y tal vez el que Es que estoy diciendo Que ya no Digo que tal vez El que viene No sé chavalote Lo tengo que checar Lo tengo que checar Y como les había comentado El día de antier Más o menos Sigo con la carrera heroica Todavía no sé Si continuar O no continuar Porque esto chavalote Lo estoy grabando Incluso Días antes De que lo vaya A subir A ver Que más tenemos Para poder checar Subo de una vez Al Dragon Celestial Es que lo podría subir Sin problema Creo yo Es que me voy a quedar Sin comida Pero bueno Yo lo No Yo lo No de hecho No me da No me da Para poderlo subir Y ya me quedé Sin comida Pero bueno Nivel 39 Está bien Nivel 39 Me parece muy bien Vamos a darle Por acá Para hacer Un último combate A dragón plasma alterado El dragón plasma alterado Es el que ya tengo Eclosionando Perdón Creándose acá No No dragón vampiro Glotón Pues no Pensé que era el mismo Pensé que era el mismo Aquí no puedo No puedo hacer Absolutamente nada Así que le vamos a dar Un combate De este lado Ah pero también El dragón granuja O sea No me jodas No me jodas Que necesito Si o si Los dragones O sea Ay no 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 Esto es un relajo Pues ya me he quedado Estancado por ahorita En este momento Y voy a intentar Sacar más legendarios O sea No hay de otra O sacas más legendarios O sacas más legendarios Pero bueno Chavalotes Pues yo Con esto Me voy a ir despidiendo Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Suki Ya estoy a punto Por cierto De desbloquearme La torre Que tenemos aquí La cual me va a dar Un potenciado De 8 horas Al momento De hacer el entrenamiento Que la verdad Me viene muy bien Porque aquí por ejemplo Ya lo hubiera podido terminar Y empezar con otro dragón Igualmente Me voy a enfocar Yo creo que O sea 100% Ya estoy Por subir a nivel 40 El dragón este Que les mencionaba Al principio El celestial Y posteriormente El siguiente sería El que tenemos por acá Que me puedo ver Un anuncio Y quitarme todo esto No a ver Vamos a vernos Ah no Pero luego me piden Eclosionar acá No 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 Lo voy a conservar Todavía ahí Y este va a ser El siguiente El muerte Arcana Pero bueno Chavalotes Como les decía Ahora si me despido Espero les haya gustado Ustedes espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta el próximo videito De Dragon City O de Monster Legends Bye Bye